Para todo aquel que le da lo mismo Tu eres con bendición, tu labio me sube no probar de mi boca Me engaño a mi beso, me engaño a mi beso Lloraste yo a ti no te lloro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡Ajá! ¡Eso! Me engañaste y conmigo dudaste como si fuera nada Te da lo mismo, te da lo mismo ¿Qué haces eso? Ay piensa que vas a ser feliz Tu jugando con amores Te da lo mismo No sientes nada Me engañaste y conmigo dudaste como si fuera nada Te da lo mismo No te lloro el senso Ay piensa que vas a ser feliz Tu jugando ¡Fuega de más arriba, mamita arriba! ¡Besa! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ale ve! Me engañaste y conmigo dudaste como si fuera nada Te da lo mismo Me engañaste y conmigo dudaste como si fuera nada Me engañaste y conmigo dudaste como si fuera nada Me engañaste y conmigo dudaste como si fuera nada ¡Que te lloro el senso! ¡Fuega de más arriba! ¡Fuega de más arriba, mamita arriba! ¡Fuega de más arriba! ¡Fuega de más arriba! Te da lo mismo, 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 a verte acostado en mi almohada. Yo sé que te da lo mismo, a ti no te importa nada. Yo sé que algún día te voy a hacer falta, ya lo verás, persona ingrata. ¡Vale, compadre! Toma la cintura, la cintura ahí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me dale y dale! ¡Dale, cumpia, dale, cumpia! ¡Oye, compadre, cumpia, 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 cumpia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo sé que te da lo mismo, 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 te da lo mismo. Hay tanto amor que yo te di y mira lo que recibí. Yo sé que te da lo mismo, a ti no te importa nada. Ay, me enamoré de tu amor, y tú tenías sola la obsesión. Yo sé que te da lo mismo, a ti no te importa nada. Vamos a la cumpia otra vez, que este muchacho baila de lo mejor. Yo sé que te da lo mismo, a ti no te importa nada. ¡Oye! Yo sé que algún día te voy a separar, ya lo verás. ¡Ven, aire, pues compadre, bailando, bailando, bailando! ¡Esa! ¡Vale, cumpia, compadre! Mira que mañana coge Instagram, seguro. ¿Verdad lo mismo? No te importa nada Hay tanto amor que yo te di Y mira lo que recibí ¿Verdad lo mismo? Oye No te importa nada Me enamoré de tu amor Y tú tenías sola la sensión Oye, compadre No te importa nada Tremendo pasa que se tiró el compadre Tremendo compadre, tú ves Oye, oye, oye A ti no te importa nada El pie se pone así El pie se pone así Tú ves, tú ves, tú ves De sentir mi boca De tocar mi cuerpo De besar mis labios Mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vale, mami, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Te da lo mismo? ¿Te da lo mismo? ¿Me engañaste conmigo? ¿Jugaste como si fuera nada? ¿Te da lo mismo? ¿Te da lo mismo? ¿Te da lo mismo? Ahí piensa que vas a ser feliz Jugando con amores Por ahí, por ahí, por ahí De Dani, Dani Oiga, el aplauso para el artista